Hola que tal amigos bienvenidos a este video que no pudo hacer streaming pero bueno vamos a compensarlos un poquito yo soy Camilo Moreno director creativo y CEO de marketing gastronómico hoy nos está acompañando Andrés Mauricio Perafán Consulting Manager de marketing gastronómico y hoy vamos a hablar de un tema bien especial de qué se trata Mauricio vamos a hablar de modelos de negocios en restaurantes qué significa esto de pronto un término que para quienes estén emprendiendo en este sector o en otros sectores para los que estén haciendo empresa empieza a ser cada vez más común modelo de negocio sobre qué vamos a reflexionar por lo regular tenemos una idea y quienes nos gusta el tema de los restaurantes nos gusta el tema gastronómico se nos ocurren muchas ideas alrededor de este tema y cuando se nos ocurre una idea se nos ocurre por lo regular un producto un servicio sí y bueno eso es válido es la primer chispa para cualquier negocio sin embargo se llama big idea claramente claramente y eso es fundamental y es fundamental que se nos ocurra todo el tiempo y que estemos pensando en productos en cosas que nos podríamos ofrecerle a los clientes y bueno si nos gusta el tema gastronómico me entenderán tengo un restaurante también todo el tiempo estoy pensando en negocios en ideas alrededor de tema gastronómico sin embargo que tengamos una idea no significa que ya tengamos un negocio inclusive no significa que tengamos un potencial de negocio sí qué significa tener ya un negocio tener un negocio es que esa idea tenga un cliente es un cliente le resuelva algo a ese cliente le interese pagarme por esa idea y al final a mí me queda algo de eso si yo gané algo ahí es cuando ya hablamos de mí ahí se consolida un negocio como tú puedes decir que de lo que de mi ideal le solucionó un problema a alguien y esa persona me pagó y de lo que me pagó me quedó claro ese negocio ese es un negocio y es queremos hacer entonces una invitación hoy a reflexionar sobre esto los empresarios que tienen ideas que no han todavía montado esas ideas que no han arrancado que todavía tienen un poco de pronto de ansiedad y de dudas por dónde arranco si esto puede ser puede funcionar o no o inclusive a esos empresarios que ya arrancaron que llevan unos dos años y que sienten que esa idea puede mejorar que puede tener algo diferente que puede innovar que puede ir un poco más allá y que puede crecer inclusive y no solamente que puede para muchos de nosotros que tiene que crecer porque vivimos de esos negocios claro es consolidar y hacer crecer el negocio claramente entonces la reflexión que queremos hacer hoy es cómo llevamos una idea que se nos ocurren muchas cómo llevamos una idea a que esa idea verdaderamente sea un posible negocio y pueda funcionar como negocio la invitación que nosotros hacemos es en cualquier momento el desarrollo de su negocio detenerse regalarse dos cuatro horas ocho horitas a pensar sobre esto pensar bueno esta idea que está tan interesante cómo verdaderamente puede ser un negocio y cuando y como decíamos ahora qué significa que sea un negocio significa que esa idea yo la pueda producir yo la pueda llevar a cabo alguien le pueda interesar alguien me la compre y me genere una ganancia eso es lo que buscamos entonces lo que queremos eso es lo que hace cuando lo que lo que logras cuando tienes un modelo de negocio claro que sí porque es conceptualizar esa idea no solamente como idea sino como negocio es verdad de una perspectiva mucho más amplia creo yo que hay un gran error que cometemos muchos empresarios inclusive hay tasas relacionadas con la mortadad empresarial que son bastante trágicas en países como el nuestro y otros países latinoamericanos creo que esto es muy común de 100 empresas que nacen después de tres años han sobrevivido 20 es decir el 20 por ciento el 15 por ciento a lo sumo sobreviven esto le pasa también a los restaurantes y creo que hay que de retenerse a observar durante un año todos esos negocios que arrancan y así mismo los negocios que no logran prosperar después de uno o dos años que queremos nosotros lograr con esas reflexiones que los que queremos invitarles es a detenernos un momento y a mermarle riesgo a nuestros negocios mermarle vulnerabilidad a nuestros negocios porque porque definitivamente lo que buscamos es tener más claridades no ir con tantos supuestos al mercado no lanzarnos con tantos supuestos al mercado sino con tener un poco más de certezas tener un poco más de claridades y vamos a darnos cuenta ahorita como hay un camino que me puede permitir a mí reflexionar sobre esto y tener algunas claridades al respecto bueno mauricio y entonces generar un modelo de negocio tiene que ver con esto verdad claro generar un modelo de negocio tiene que ver con detenernos un poco un momento en este proceso de emprender regalarnos dos horas tres horas cuatro horas y hacernos unas preguntas importantes alrededor de la idea que tenemos preguntas que nos tienen que ayudar a resolver precisamente el interrogante de cómo a través de esa idea ofrecemos valor al cliente y cómo vamos a recibir valor nosotros entonces es un poco la invitación a la que queremos hacer que queremos hacerles hoy es a tomarnos un espacio ya sea que usted tenga la idea y esté a punto de arrancar o ya sea que usted arrancó lleva unos tres años creo que este esta reflexión es vigente hasta el último día del negocio porque el mercado más va cambiando y en la medida en que el mercado va cambiando otros también tenemos que ir ajustando ese modelo de negocio ese modelo de ser exitosos en el mercado entonces es lo que vamos a trabajar hoy cómo ofrecemos valor cómo recibimos valor y esto a través de una idea vamos a ver una pequeña presentación que nos preparó mauricio acerca pues como una guía también no de que se trata y cuál es eso de cómo vamos a poder empezar a desarrollar un modelo de negocio para tu restaurante tú que quieres emprender o que ya emprendiste y quieres consolidar y hacer crecer tu negocio perfecto bueno retomando lo que decíamos ahora muchas veces tenemos una idea y en ocasiones lo cual también es celebrar sin embargo asumimos mucho riesgo nos lanzamos con esa idea la llevamos de una al mercado sin embargo no nos hemos detenido a pensar esa idea cómo es conveniente para un cliente y cómo es conveniente para mí como empresario es decir cómo gana el cliente y cómo gano yo como empresario cuando empezamos a empezamos a nos detenemos a pensar sobre esto empezamos a encontrar elementos interesantísimos que nos van ajustando nuestro nuestro modelo de negocio nos van ajustando nuestra idea para que precisamente sea una idea vendible una idea interesante para los clientes entonces es un poco lo que vamos a trabajar en ese orden de ideas lo primero que podemos abordar cuando o antes de entrar en materia quiero citar a un personaje que definitivamente es un referente importante en el tema de modelos de negocio eso está en balder quien tiene una metodología para pensar sobre nuestro negocio de una forma integral y él dice que pensar en modelos de negocio es la lógica empleada por una organización por un empresario por un emprendedor por una empresa para crear entregar y capturar valor es decir una cosa es tu idea valiosísima la idea valiosísima esa chispa valiosísima eso que se te ocurrió pero otra cosa es preguntarse esa idea como la creo como la vuelvo tangible como la llevo a la realidad como se la entregó al cliente y el cliente está satisfecho está contento con eso que le di y me devuelve un valor algo que paga un precio que paga que es el valor que yo de lo cual yo puedo capturar un valor y puedo ganar y ese cuando montamos un negocio cuando montamos una empresa es porque queremos vivir de ella e inclusive generar más empleo que otros vivan de ella entonces hay que capturar valor es decir algo me tiene que quedar entonces lo que nos planteamos tenemos muchos seguidores que tienen negocios gastronómicos de puro hobby claramente o sea termina siendo hobby porque dice no sé cuánto me estoy ganando no sé si si yo le estoy ganando realmente y el negocio vende y vende pero no me da no me da dinero y eso es porque no tienen clara todas estas totalmente y como decíamos ahora esto es válido para el que tiene ese negocio que apenas va a iniciar que lo tiene allí o es válido para el que ya inició y que definitivamente no se ha dado cuenta si está generando valor y si le está devolviendo valor y pues obviamente un poco lo que planteamos es démonos un espacio para revisar esto y seguramente vamos a nutrir muchísimo más nuestra idea bueno y cómo llegamos a eso dice osten balder en un modelo que es conocido como el canvas él dice hay nueve aspectos que hay que hay que revisar para pasar simplemente tener una idea a tener un modelo de negocio nosotros hemos planteado y hemos querido simplificar el marketing gastronómico este proceso tenemos a partir del modelo de canvas a partir del canvas y teniéndolo como referente y seguramente otros referentes que que existen actualmente hay una literatura muy amplia sobre este tema lo que hemos querido es simplificar esto hacerlo muy sencillo muy simple para los empresarios y emprendedores y nosotros lo que le hemos dicho a los empresarios y empresas y emprendedores del sector gastronómico es por lo menos cuatro aspectos que usted tiene que tener claro para que se lance con mayor certeza para que se arriesgue con esa idea que tiene cuáles son esos cuatro aspectos lo primero el cliente decíamos ahora que por lo regular cuando se nos ocurre una idea nos detenemos en la idea en el producto hay estudios que sustentan como una de las principales razones por el cual las empresas se mueren esta mortandad tan trágica de la que hablamos ahora dicen una de las principales razones es que no venden y no vender significa a tu cliente no le gustaste a tu cliente no le interesaste tu cliente ni se dio cuenta que existías no tenías ni idea quién era el cliente entonces definitivamente surge una tarea fundamental arranquemos por el cliente si me preguntas cuál es la llave del éxito si me preguntas cuál es la principal herramienta para innovar para diferenciarme para tener un valor agregado frente a mi competencia en mi cliente es el cliente él es el que me da las pistas muchas veces esa ansiedad esa incertidumbre que tenemos cuando tenemos una idea y no sabemos si va a funcionar o no quién me dice si eso va a funcionar o no el cliente entonces aquí hay que detenernos y es que hay que hacernos unas preguntas muy importantes frente al cliente por ejemplo la primera pregunta que hay que hacernos frente al cliente quién es si en esa medida es una buena herramienta en la segmentación uno puede encontrar diferentes clientes uno puede encontrar diferentes segmentos de clientes que por ejemplo pueden estar marcados por características generacionales por edades o pueden estar marcados por temas socioeconómicos o puede estar marcados por gustos o rasgos culturales o una combinación o una combinación que es lo más normal entonces lo primero es quién es su cliente de qué edades de qué nivel socioeconómico de qué generaciones de qué gustos y preferencias culturales es importante detallar y cómo llega uno al punto donde uno dice hasta aquí voy a segmentar es decir porque uno puede llegar a segmentar hasta crear por ejemplo el famoso buyer persona o sea la persona identificar y crear un personaje ficticio que es el que identifica nuestro nuestro comprador o ser tan menos menos dedicado por decirlo de alguna manera y llegar a decir bueno son con tres segmentaciones socioeconómica de edades o de sexo yo te diría que entre más detallado mejor entre más detallado y más elementos encontremos del cliente mucho mejor porque esa es la llave finalmente a ese cliente es al que le vamos a vender si yo me doy cuenta quién es mi cliente cómo consume dónde consume dónde está voy a saberle cómo comunicar qué comunicar de qué manera comunicar voy a saberle qué vender dónde venderle cómo venderle entonces digamos lo que yo busco es conocer lo que más pueda el cliente pero lo podemos ir haciendo completamente y te digo algo es una tarea que nunca va a terminar primero porque recoger información del cliente va a ser una tarea bastante dispendiosa y bien necesaria sin embargo el cliente cambia los mercados cambian entonces el cliente que yo descubro hoy dentro de 10 años y en el tema gastronómico ha sido así es otro entonces yo diría que es una tarea de no terminar lo que hay que hacer es uso de todas las herramientas de investigación y tener esa disposición y esa apertura para ponerse en los pies del cliente pero sin tener el miedo no es decir hacer un estudio de mercado no necesariamente tiene que ser una cosa tan técnica y tan complicada porque en últimas cuando uno busca y sobre todo en el área de nosotros cuando uno busca la información del cliente es más que información cuantitativa son tendencias verdad totalmente tú puedes utilizar muchas herramientas de investigación cualitativa para aunque suene un poco técnico pero que es esto la observación de tener que observar tomar nota de lo que ves entrevistar encuestar hacer grupos grupos focales hablar con las personas definitivamente en la primer tarea cuando se te ocurrió una idea no es seguir pensando en esa idea yo sugería es si se te ocurrió una idea de un producto perfecto dibújalo tenlo allí pero lo primero es decir no le sigas metiendo más detalles vaya a la calle y pregúntele a ese cliente inclusive con ese dibujo esto le interesa esto le parece interesante es lo primero que hay que hacer con eso yo voy conociendo a mi cliente qué otras preguntas debo hacerme para conocer el cliente de mi negocio no solamente quién es y algunas características generales qué hace para resolver esa necesidad que le estoy resolviendo es que la necesidad ya la tiene qué ha hecho por lo regular para resolver esa necesidad desde lo que hablábamos la vez pasada y de lo que hablaba también Nostum Balder de lo que son los jobs del consumidor los jobs del consumidor o trabajo del consumidor lo importante es que también junto a esto hay otra pregunta que hay que entender con claridad y es qué le estoy resolviendo al cliente cuando hablamos de restaurantes por ejemplo aquí hago un paréntesis bien importante cuando hablamos de restaurantes no le estamos resolviendo únicamente una necesidad biológica de alimentarse y comer además de eso le estamos resolviendo necesidad social de encontrarse con otros le estamos resolviendo una necesidad individual de divertirse le estamos resolviendo la necesidad de tener estatus en algunas ocasiones le estamos resolviendo la necesidad de salir de la monotonía de romper la monotonía de tener una experiencia diferente por eso hoy en restaurantes hablamos de que lo que vendemos no es comida vendemos experiencias en restaurantes y es por eso porque al cliente le estamos resolviendo una cantidad de necesidades incluso unas más fuertes que otras y esto ha ido cambiando con el tiempo entonces es muy interesante conocer quién es el cliente qué le estamos resolviendo cómo hace el cliente para resolver eso y cómo le podemos facilitar qué le encantaría al cliente qué lo sorprendería qué le parecería que definitivamente esto nadie lo tenía qué le parecería algo inesperado más allá de encontrar un producto o un servicio que satisfaga las necesidades específicas que está buscando también dentro de además de encontrar ese producto y satisfacerse también que la experiencia sea mucho más allá y que le encante que sea sorprendente que fuera fuera de lo común memorable es decir lo que necesitamos es que para un cliente la experiencia con una marca con un negocio sea memorable para que ese cliente vuelva y ese cliente le diga a otras personas que allí va a comer y va a pasarla rico y otras personas quieran ir creo que de hecho para los restaurantes esa es siempre la mejor estrategia de promoción el voz a voz, la comunicación que la gente hace de nuestros negocios entonces es muy importante conocer el cliente como decíamos quién es el cliente cuál es su necesidad cómo la resuelve qué le encantaría pero también qué le frustraría muchas veces nos hacemos preguntas pero cómo hago que esto que este día sea diferente sea innovadora no se me ocurre nada no se me ocurre nada y queremos buscar dentro de nosotros esas ideas error esas ideas están afuera están en el cliente las innovaciones vienen del cliente vienen del cliente de conocer al cliente las pistas vienen del cliente entonces qué interesante que tú te des cuenta qué le pueden frustrar al cliente al consumir algo como lo que tú le vas a ofrecer qué le está frustrando actualmente la competencia seguramente tú ya tienes una competencia allí qué le está faltando a la competencia y ahí es donde te das cuenta elementos que tú puedes hacer que tu competencia no elementos que te pueden diferenciar de tu competencia ahí te das cuenta cosas antes que tu competencia y puedes salir primero con ideas diferentes innovadoras esa es la base de la innovación digamos que es una manera de materializar la innovación un concepto que para algunos es un poco lejano pero es sencillo pregúntele al cliente él le va a dar todas las ideas es muy básico es muy básico lo primero que tenemos que hacer para desarrollar nuestro modelo de negocio es conocer al cliente perfecto preguntarle lo más que se pueda y conocerlo en profundidad cuál es el reto que tenemos ahí meternos en los pies del cliente ponernos en los zapatos del cliente ese es el reto que tenemos y en la medida en que uno logre esto va a tener todas las pistas en la medida en que uno todos esos supuestos que tiene el cliente esas hipótesis que tiene el cliente las valide y se dé cuenta cómo son en realidad ahí están todas las pistas y para un paréntesis aquí para que pasemos al siguiente tema es que sí justamente nos ha pasado muchas veces con nuestros clientes y con nuestros amigos emprendedores a los que estamos dándoles la ayuda es que cuando les empezamos a preguntar sobre el cliente muchas veces dicen sí, sí, sí conozco a mi cliente y empieza uno a hacerle preguntas específicas sobre el comportamiento de compra o el comportamiento en general del cliente y se da uno cuenta que la información que tienen o la información que pasan a nosotros que nos pasan a nosotros está basada en puras conjeturas y ese es el veneno como dices tú ese es el veneno de todo el negocio porque estás basándote tu información y un negocio completo en conjeturas y para cerrar entonces el tema es que no hagas conjeturas investiga realmente de quién se trata tu cliente qué necesita qué es lo que le puedes vender y básicamente es eso conocer la mayor cantidad de información posible del cliente qué más necesitamos hacer para generar nuestro modelo de negocio bueno, ahora sí el segundo paso la oferta de valor del negocio ahora sí hablemos del producto ahora sí hablemos del servicio sin embargo también veámoslo de una forma amplia de una forma integral cuando hablamos de la oferta de valor y si hemos hecho muy bien el ejercicio de entender el cliente de conocer el cliente de ponernos en los pies del cliente la oferta de valor casi que debe ser un ejercicio de creatividad sale sola van a sobrar las ideas sale solita ¿qué es la oferta de valor? es tu producto es tu servicio pero también son todos esos valores agregados son esos elementos que te diferencian de la competencia son preguntas como las características básicas de ese producto o servicio el canal por el cual le voy a ofrecer ese producto o servicio a mis clientes ¿y por dónde me voy a comunicar con ellos también? de alguna manera también digamos ¿por qué canal lo voy a vender y por qué canal voy a comunicarlo? voy a comunicarme con el cliente fundamental entonces eso digamos ahí sí ya retomamos nuestra idea y podemos hablar de nuevo de nuestro producto pero mira que interesante discúlpame Mauricio es que de todas maneras viene todo encadenado es decir lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro cliente para poder saber y determinar qué es lo que le vamos a ofrecer parece lógico pero a veces no se hace es lo que no hacemos y precisamente nos concentramos en la oferta de valor de una manera muy reducida sin retroalimentación del cliente sin saber qué quiere nos lanzamos con esto y nos estrellamos contra el mercado lo que buscamos con este tipo de metodología es bajarle un poco al riesgo bajarle un poco a la incertidumbre e ir con pasos más certeros y más firmes al mercado es decir aquí tenemos una oferta de valor que parte de lo que el cliente está necesitando y queriendo y la competencia no tiene esa es mi oferta de valor ¿qué sigue ahora? bueno un poco detenerse a pensar en el cómo sin entrar en mucho detalle cuáles son los principales procesos del negocio es decir bueno eso tan interesante esa oferta de valor tan interesante que acabo de diseñar ¿cómo la voy a hacer? eso es viable hacerlo las materias primas se consiguen aquí los procesos y la tecnología se pueden hacer aquí tengo gente capacitada para hacer eso aquí es detenerse a pensar un poco en eso que tiene que ver con los procesos o el cómo se lleva a cabo esa oferta pero esta información la tiene más clara el emprendedor los emprendedores suelen ser los expertos en este tema lo que tienen en ese tema básicamente determinado cómo lo van a hacer saben hacerlo y uno les cree ¿no? claro muchas veces también aquí hay otro de los venenos para los empresarios en este tema de la mortandad empresarial es que tenemos de alguna manera una idea una oferta de valor tenemos súper claro cómo se lleva a cabo compramos tecnología equipo maquinaria y montamos procesos para esa oferta de valor pero no era lo que el cliente quería y cuando intentamos echar para atrás la inversión fue tan grande y no me está resultando que duré seis meses duré un año pero hasta allí o compras maquinaria que no te sirve sino para eso que hiciste y eso no se vende totalmente entonces parte de lo que queremos aquí es diseñar procesos que estén ajustados a algo que está ajustado al cliente entonces ahí nos detenemos a mirar un poco los procesos el cómo algo sobre la tecnología algo sobre los equipos que de pronto esta idea de negocio pueda requerir y por último el último aspecto y fundamental es invitar a los emprendedores y empresarios a detenerse a pensar en cuáles son entonces en este modelo de negocio mis fuentes de ingresos es decir qué es lo que voy a monetizar qué es lo que va a costar cuál va a ser el precio promedio que voy a manejar en el caso de restaurantes hay un concepto que es muy común para todos que es el ticket promedio que suma comida más bebida y en esto hay un precio promedio que inclusive de acuerdo con el nivel socioeconómico hay ciertos estándares donde dicen este precio promedio es adecuado para clase media para clase alta etcétera entonces lo que de alguna manera me tengo ahí a pensar es bueno cuál es ese ticket promedio mío cuál es ese precio promedio mío sin entrar en muchos detalles financieros pero sí de pronto jugando con algunas cifras ahí y me detengo a pensar en los egresos es decir para un restaurante pero como para cualquier otro negocio cuál es ese porcentaje de costos cuál es ese porcentaje de gastos qué debo invertir y en su momento qué debe de invertir en impuestos además estamos en un país y creo que eso para Latinoamérica en general los impuestos juegan un papel importante dentro del negocio y qué me va a quedar qué me va a quedar yo diría que lo que uno quiere por lo menos en el papel porque definitivamente es un ejercicio que uno hace en Excel o en el papel lo que uno quiere ver es que esa inversión que va a hacer en este negocio ese esfuerzo que va a hacer en este negocio y ese precio que le voy a poner a este producto luego me va a dejar algo a mí porque yo también quiero ganar quiero que sea un precio justo para mi cliente que sea un precio competitivo en el mercado pero que también me deje algo a mí y lo que yo quiero ver por lo menos en el papel uno puede aquí jugar con algunas cifras detenerse a jugar con algunas cifras si ya tiene el negocio caminando va a tener información histórica que va a ser muy útil entonces uno puede utilizar la información histórica de costos y de gastos que ha tenido si no hay referentes en internet o otras personas que tengan negocios cercanos familiares amigos que uno pueda compartir con ellos información financiera igual hay estándares dentro de estos análisis financieros que me permiten a mí también desde ahí empezar a trabajar e imaginarme y vuelvo y digo por lo menos sobre el papel cómo funcionaría este negocio si este negocio va a dar los ingresos suficientes para cubrir esa inversión y cuándo si este negocio va a dar los ingresos suficientes para cubrir los gastos y costos que implica la operación del negocio y si me va a quedar algo si me va a quedar algo entonces este cuarto aspecto es un poco detenerse a jugar con algunas cifras y tratar de simular el negocio por lo menos en el papel cuál es su comportamiento es en el papel no funcionará así por lo regular no se cumple pero ya tengo un referente y ya sé hacia dónde debo orientar este negocio financiero para qué sirve un modelo de negocio de restaurantes y antes de que me contestes para qué sirve un modelo de negocio de restaurantes que una vez que ya lo desarrollamos que sigue perfecto yo diría que primero el modelo de negocio como decíamos iniciando esta conversación lo que me va a permitir a mí es identificar esa idea cómo le genera valor al cliente y me genera valor a mí eso se resume en la parte financiera en últimas entonces eso es lo más importante de un poco conceptualizar la idea y entender cómo esa idea puede funcionar como negocio ¿qué sigue después de allí? yo diría que siguen dos cosas fundamentales lo primero arrancar si ya tienes un modelo de negocio si crees en ese modelo de negocio si ese modelo de negocio es interesante arranque así sea ensayando así sea pequeño todos los negocios que hoy son negocios grandes arrancaron pequeños arrancaron en un garaje he citado en ecuaciones mi negocio que hoy en día son tres sedes en la ciudad de Cali cada sede tiene en promedio 40 mesas estamos generando más de 50 empleos esto arrancó como un ensayo en un garaje de seis mesas como un ensayo creo que ahí si no hay límites inclusive decir que no hay dinero que no hay recursos creo yo que no son límites cuando uno tiene una buena idea definitivamente uno puede arrancar ensayando arrancar en pequeño y si la idea es buena definitivamente seguramente iremos escalando entonces la primera recomendación si ya tengo mi modelo de negocio y estoy convencido ese modelo de negocio y le boté corriente dos, tres, cuatro, seis meses en serio y creo que puede funcionar arranque de alguna manera y la segunda recomendación de hecho no sabría si es primero que lo anterior o lo otro es primero o sea en paralelo pero entonces el modelo de negocio lo que sirve es para arrancar para arrancar para tener más tranquilidad para arrancar para arrancar con pasos seguros claro para bajarle un poco a la ansiedad el riesgo y arrancar ok listo entonces una vez arranques que sigue que sigue planear el negocio aunque sonara un poco contradictorio como así que arrancar y luego planear arrancar ya es el estartazo es empezar a vender así sea en el garaje así sea llevándolo a tus clientes como sea pero es empezar ya a tener clientes es validar o sea el plan de negocio te sirve para arrancar y poder validar que tu idea funciona claro que sí de alguna manera claro que sí y lo que haces es en la medida en que arrancas como tú lo dijiste vas a ir validando ese modelo de negocio y definitivamente un ejercicio haciendo ajustes cambios todo lo que sea no es el menester que sigue después de un periodo en el que he validado mi negocio y tengo ya una mayor claridad en mi negocio sigue hacer un plan de ese negocio lo reconocemos como un plan de negocio que es básicamente listo ya tengo claro cómo funciona el negocio ya tengo claro cómo le funciona al cliente y qué es lo que el cliente quiere cómo le funciona el precio al cliente y ya tengo claro que eso a mí me puede funcionar entonces qué sigue ahora escalar el negocio crecer el negocio formalizar el negocio montar el negocio ahí sí con todos los equipos con toda la tecnología y la maquinaria que esto requiere una herramienta que me permite a mí dar ese paso puede ser el plan de negocio donde básicamente entre otros aspectos que me detengo me detengo ya si ya sé quién es el cliente ya sé cuál es mi oferta de valor bueno ahora debo diseñar la estrategia cómo voy a llegar a ese cliente entender ese mercado y diseñar la estrategia para llegarle a ese cliente para contarle que existo para venderle mi producto para comunicarle sobre mi producto generar un plan de marketing un plan de mercadeo un marketing mix aquí podemos encontrar diferentes herramientas que son muy útiles ya en este caso como un primer capítulo de un plan de negocio otro capítulo importante en un plan de negocio de tenerme a pensar en el cómo en la parte técnica si seguramente si ya he probado mi negocio y quiero llevar a otro nivel mi negocio seguramente es importante definir bueno es la tecnología que tengo o necesito otra tecnología otros equipos otra infraestructura cuál es y diseñar esa infraestructura si otro aspecto importante seguramente para muchos negocios ya después de haberse probado de haberse dado a conocer en el mercado de haber validado que puede funcionar sigue una etapa importante que es formalizarse organizarse como empresa organizar una estructura empresarial empezar a organizar sus procesos las funciones dentro de su empresa que también son parte de un plan de negocio y por último seguramente ya un análisis financiero más detenido más detallado más riguroso donde yo pueda entender mejor cuál va a ser la rentabilidad de mi negocio cuándo me va a devolver la inversión cuándo voy a superar el punto de equilibrio que son indicadores importantes para el desarrollo de un negocio y para medir si el negocio está funcionando o no como espero vuelvo y digo el negocio no es únicamente la idea la idea es parte del negocio el negocio es que esa idea a alguien le interese alguien me la compre y me deje una utilidad una rentabilidad bueno Mauricio pues mira yo creo que con esto llegamos al punto final de lo que es el tema de modelo de negocio para restaurantes sin embargo sabemos que tenemos este modelo desarrollado un poco más más en profundidad y lo podemos empezar a hacer unos videos para que nos expliques o para que expliquemos de qué se trata este modelo que desarrollamos en base a esto que se llama el modelo MPP ¿cierto? que es modelo de negocio plan de negocio y pitch de negocio o el discurso que uno da para vender su negocio ¿sí? entonces pues yo creo que con eso quedamos comprometidos un poco con nuestros amigos emprendedores para que en el transcurso de esta nueva temporada empecemos a hablar de ese tema y pues que sepan también que lo tenemos a la disposición de ustedes para las asesorías y para las consultorías claro Camilo quedamos comprometidos definitivamente hemos tenido contacto con muchos restaurantes y hemos encontrado precisamente una gran necesidad de trabajar sobre estos aspectos y en esa medida hemos diseñado herramientas hemos diseñado ayudas súper sencillas virtuales donde podemos facilitarles a ustedes empresarios y emprendedores poder generar un modelo de negocio más claro poder ir más a la fija en sus mercados respectivos y bueno apostarle un crecimiento de sus negocios ya sea un crecimiento porque crece la misma sede o ya sea porque se expande la sede de cualquiera de las maneras que sean por sedes o llegar en algún momento a pensar en franquiciar su negocio claro que sí con el modelo MPP que mencionaba Camilo les estamos ayudando a tres cosas primero a conceptualizar ese negocio como negocio es decir cómo gana el cliente y cómo ganamos nosotros segundo a planear ese negocio es decir cómo lo ponemos en marcha ese negocio y tercero uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los empresarios y es buscarle los recursos para ese negocio para crecer el negocio por lo regular tenemos que ir a una entidad financiera a un banco o tenemos que nos facilita la plata algún amigo algún familiar pero cualquier inversionista quiere saber qué va a pasar con su plata cuando se la van a devolver el banco claramente lo quiere saber pues lo que queremos nosotros o lo que les podemos ayudar es no solamente en conceptualizar el modelo planear el negocio sino también en organizar todas las ideas para poderle presentar ese modelo de negocio a un inversionista y ser efectivos en la consecución de recursos claro que sí entonces ya saben amigos que para más adelante próximamente vamos a empezar con este tema de MPP para explicárselos un poquito más detalladamente a todos les sirven tengan restaurante ya constituido y lo quieran reestructurar o quieran consolidarlo a los que no tienen negocio pero lo quieren y lo han venido pensando mucho tiempo ellos son los que tienen ya la idea del negocio aquí en la cabeza y empezar con el modelo de negocio es crucial entonces bueno por ahora nos vamos a despedir con lo de siempre pero con una cosa adicional arranquen arranquen hay que arrancar arranquen porque todo camino así parezca muy muy largo siempre empieza con un paso arranquen y bueno ya saben que si les gustó este video y si les sirvió les pareció de utilidad compártanlo denos un like compártanlo con alguien que también les pueda servir y si tienen comentarios al respecto si tienen inquietudes nos pueden escribir aquí abajo en los comentarios y nada más nos vemos en la próxima chao gracias 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 gracias